Y tenemos el deber de proteger la democracia. ¿De quién? De la izquierda, que se piensa que es suya. Lo digo porque Pedro Sánchez ha dicho que hay que votarle a él para proteger la democracia. Y esto se ha atrevido a decirlo el presidente del gobierno, que accedió al poder mintiendo a los españoles y pactando con todos los enemigos de la democracia, del orden constitucional, de la nación y de la convivencia entre todos los españoles. Lo que sabemos claramente es cuáles son los primeros votos de apoyo que va a recibir Pedro Sánchez. Son los de los violadores y los pederastas escarcelados, son los de los golpistas indultados, los de los malversadores premiados y probablemente también los de los súbditos de Marruecos con DNI español. Porque parece que para Pedro Sánchez proteger la democracia es que le voten los violadores, que le voten los golpistas, que le voten los ladrones, que le vote Chapote y que le vote Mohamed.